Canacintra Celaya, la Universidad Latina de México, el Instituto Tecnológico de Celaya y la consultora Investin Celaya anunciaron oficialmente el lanzamiento de la Expo Sapuraya 2014, que se llevará a cabo en Celaya del 3 al 8 de noviembre, en donde las empresas dirigidas al ramo automotriz tendrán la oportunidad de dar a conocer sus productos para ser visoreados por las armadoras y constructoras de mayor importancia en la región. Cadenas de valor, de crear una infraestructura que era necesaria para la ciudad, para que se puedan encontrar las grandes empresas con las PIVI. En muchas partes del estado, en otras partes, en otros estados se daban estos eventos, pero en la ciudad no los teníamos, así es que cuando un grupo de gente de la Canacintra, junto con la gente de la Universidad Latina, el Tecnológico de Celaya, en su inicio, a Paseo Grande, que siempre ha participado muy activamente, Desarrollo Económico Municipal de Celaya, decidimos iniciar este evento. Hubo un gran entusiasmo de toda la sociedad celayense y una gran participación, y nos sorprendió hasta nosotros mismos el éxito que tuvimos. En esta, su tercera edición, la Expo ha crecido al triple en comparación con sus versiones pasadas, pues contará con 6.250 metros cuadrados de extensión en los que se colocarán 260 stands, mismos que se pretende sean visitados por más de 6.000 visitantes. Esta va a ser nuestra tercera edición, y en esta edición vamos a crecer tres veces. ¿Por qué vamos a crecer tres veces? Porque nos lo está demandando la sociedad. Cada vez, todavía nos salimos a la venta y ya estamos recibiendo llamadas para preguntarnos ¿En qué momento empezamos a vender? Ya tengo a un empresario que me dice, en el momento en el que hablas, me avisas porque quiero comprarte un par de stands y quiero escogerlos porque el año pasado no pude tener los que yo quería y este año quiero tenerlos. Cabe destacar que en esta ocasión se llevarán a cabo concursos de robótica en diferentes niveles educativos, con la finalidad de acercar a los estudiantes celayenses al mundo de la cibernética. Luis Mario Gómez, Vía Noticias.